José Mauricio Pérez comentó que se ha bajado drásticamente los contagios por COVID-19 en la región, pero aún así pide a la población no bajar la guardia, seguir utilizando la mascarilla, mantener el distanciamiento, ya que puede que hayan bajado las cifras de contagios, pero aún así seguimos en peligro, ya que más adelante se podría hablar de una cuarta ola, ya que este virus siempre se estará desarrollando. Al día de hoy nos reportaron la presencia de un paciente hospitalizado con un diagnóstico moderado del COVID, no tenemos mayor reporte por parte de la Oficina de Epidemiología, a la fecha ya se tiene aproximadamente 8.990 pruebas realizadas de pruebas antigénicas contra COVID. Nosotros como hospital seguimos haciendo nuestro trabajo en relación a esta pandemia todavía, porque seguimos estando en pandemia, seguimos haciendo nuestras actividades preventivas, y como ustedes pueden ver, seguimos teniendo nuestros ambientes adecuados ante cualquier situación que se pueda dar. Pero por el momento, en la presencia de casos se mantiene una meseta, podemos llamar así, uno o dos casos aproximadamente por semana. Es lo que nos reporta cada día en la unidad de epidemiología. ¿El tema del uso de mascarilla todavía es indispensable? Seguimos utilizando la mascarilla, se sigue también trabajando el tema del vacunatorio, tenemos nuestro punto de vacunación, que está atendiendo todos los días de 7 a 1 de la tarde en el centro preuniversitario, y ahora lo que estamos haciendo es una nueva estrategia de llegar a los colegios. Entonces, a partir de esta semana, de la semana que viene, vamos a empezar a tener dos brigadas para poder empezar a llegar a vacunar a nuestros niños de 5 a 11 años en los colegios privados. Hay todo un plan que ya se está elaborando, se está coordinando con el San Martín para que nos den las facilidades y también para que los directores puedan darnos las condiciones para poder llegar a nuestros... Y seguir cuidando a los autospeños. Claro, eso es lo que buscamos. Doctor, también, doctor, en el tema de las camas, las atenciones, aquí en el hospital área de emergencia COVID, ¿está en alerta máxima? Estamos nosotros en permanente alerta, tenemos un plan ya establecido, no estamos bajando la guardia, estamos siempre alertas ante cualquier situación que se pueda dar. Aparentemente estamos en un silencio epidemiológico, podríamos llamarlo así, pero eso no quiere decir, no quita la responsabilidad de estar en permanente trabajo y coordinación. Este paciente identificado con COVID, ¿qué situación tiene él? Es un diagnóstico moderado, eso es lo que tenemos, ¿no? Motivo por el cual ha sido hospitalizado, entiendo que debe estar requiriendo el oxígeno suplementario, porque mayormente ese es el motivo de hospitalización, luego ya cuando se estabilice el paciente, normalmente de acuerdo al criterio médico, se le da diálogo. Mayormente es uno o dos pacientes que cada dos o tres días se hospitaliza, mayormente es un paciente. Y como les voy a repetir, los casos leves se siguen dando, se siguen haciendo los diagnósticos correspondientes. Nuestra unidad de, nuestra emergencia COVID diferencial sigue programada, sigue funcionando. Tenemos la suficiente cantidad de pruebas para poder atender a los pacientes que le requieran, especialmente los pacientes de seguridad.